¿Qué onda raza? Nosotros somos los ninis en lo vamos a amenizar un temita que da por nombre entre la quema. Suene y dice y marquele como un patón y viejo. Ay, se mira entre la quema, se mueve y se desestresa para llueves en el área. Buenas tardes en San Diego o por ahí si me verán, navegando en Tijuana o por la Angelina me voy a pasear. Si se me prende la mecha, hola, voy a estar. Se suma y también se resta. Los números sacan cuentas, vamos a multiplicar. Business a un chingo al otro lado y también por acá. Si es que me brinco la barda por unos negocios tengo que amarrar. Y no les digo su nombre porque se van a enredar. La correa la traigo suelta. Seguro es la 380, la 9 para accionar. Peis de largos también cortos a culiacana a parar. Si es que les hurto los guerros durando a la planca la tranza a parar. Los dueros andan bien recios nomás vamos a chambear. Y así suenan los mimis de Sinaloa, compadre. Puro sitio récord. Puro sitio récord. Puro sitio récord. «Traigo los ojos tumbados, la plumita pa' quemar. No me saquen chingaderas, si es que se van a rimar. Ya reservaron un antro, se le ve al amigo que ya va a llegar Porque al tiro al pavimento suela roja va a pisar El iPhone ya está sonando, la noche se está acercando Ahí me tiran un snap El ERTE y Abramando por Lobrego lo verán Se nos antoja la playa, San Luisona, Río, vamos a parar Se ha ido a la fin y que era nomás para despistar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!